Corazón, que olvidaste mi consejo, sufrir más ya no te dejo. Si la dicha no concibe, y te empeñas en sufrir, serás mártir de tus penas, o es vivir entre caderas. Corazón, como tú vives, lo he de vivir. Corazón, vuelve a ser lo que tú fuiste, no padezcas, no estés triste, rompe ansioso las cadenas que esclavizan tu ilusión. Corazón, si un amor te higió alevoso, otro amor te hará dichoso, rompe el cerco de tus penas. Corazón, yo bien sé que estás herido, piensa en la al oído, de silbano y traidora, la escuela que te hirió, que te libre solo quiero, de ese dardo traicionero, que tu vida soñadora, sin piedad en veneno. que te libre solo quiero, de ese dardo traicionero, que tu vida soñadora, sin piedad en veneno. ¡Gracias! ¡Gracias!